Ah, ya nos guió el tocino. Ahora sí ya sabemos por dónde tenemos de ir. ¡No! ¡Amigo! Ah, pero que ya sé, tenemos que irnos de nuevo, a regresar. Tocino, chao. Espero que te vaya bien allá arriba en el agua. Soy mi hermana para hacer un tocino. ¡Toma! Lo conseguí. Estoy igual que en el baño. Lo voy a pasar todo el nivel. ¡Sí! ¡Hey! ¡Genial! 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 ¿Puedes ser uno de estos personajes? Por favor, quiero. Quiero comprarlo. No puede. Cuesta mucho, chiquitín. Espera, es que... ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué? ¿No? ¿O sí? ¿No? ¡Ay, hola! ¿Qué? ¿De nuevo? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Mi hijo saludo! ¡Hola chiquitines! ¡En este día de hoy estamos jugando un jueguito que se llama como Rolex, no lo sé! ¡Y qué? ¡Está indultado! ¡Ayuda! En donde estaban las escaleras Ah, ya Y tenemos que subir unas escaleras Ah, facilísimo Toma ¡Ay, Dios mío! ¿Hola? Hola ¡Hola! ¡Hola! Quiero volver a la prisión ¿Cómo vuelvo a la prisión? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo la mola? ¿Qué? No se permite entrar Voy a subir De todos Oiga ¿Por qué Barry tiene una celda rota? Todos se van a escapar ¡No! Me caí Pero ¿Puedo entrar? Esta no es la celda Espera ¿Cómo entró Tocino? Ay, espera Amiga ¿Sabes cómo entrar? Yo te persigo Amiga ¿Lo logré? ¡No, amiga! No, no lo voy Tal vez salga por acá Que me ayude Tal vez alguien ya sube Hasta mientras voy a ver Este encarcelado Que no tiene cama Nada Oye, déjame ver Hay que sacar Es un hombre ¿Qué? Hay que sacar eso, ¿eh? Ay, no hay nadie Yo sola Y voy a pasar Este nivel Así que Siento Por acá Tengo de tratar Creo que mi amiga Se fue por acá Y trató de pasar Y trató de pasar El nivel Hay alguien por acá Me dejaron sola Y nadie quiere estar Conmigo Espera Por acá Hay una escalera Espera Es Ah, ya No Ay, solo el Tocino Está ahí Atrapado Tocino Sal de alguna manera Que no sé Tu-tu-ru-tu-tu-tu Hola Comina Come Amiga Aquí Estuviste ¿Qué onda? Amiga Está Me está esperando Al quince Amiga, anda Yo te empujo Espera Espera Lo que Le estoy Empujando No puedo Me cae Ay, Dios mío Tengo de estar Rapidito Mente Debo llegar Justo Hala Al, 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 al Hola Chiquitines En este día de hoy Vamos a jugar En este video Que es buenísimo A todos Dejen Like A este video De perritos ¿Ayudad? Deben Este Se trata De llegar A la prisión Allí está El Tocino Por favor Tocino ¡No! Alguien lo mató Al tocino ¿Quién lo mató? Por favor Lo mató a él ¿Y policía? Tocino, no te hice nada, mejor no me muevo Y lo veo como a sube Si lo estás haciendo, Tocino, tú sabes, Tocino, me guíame, por favor Toma Te me guías, Tocino ¿Tocino? Toma ¡Tocino! ¡Ven! Amigo, ay, ya sí pasé el nivel Ay, Dios mío Amiga, estás bien ¿Tú me guías? Tú eres mi guía ¿Qué? Amiga Amiga, es mejor que los vayamos a este baño Amiga Amiga, ven, yo te guío Yo te guío, yo soy la guía Y vámonos, amiga Amigo Amigo, estoy acá sola Amiga, al menos tú eres mi guía Hola, hola, hola Hola, hola Hola, amigo Quiero salir Mira Mira Sí, está buenísimo Creo que es muy curado Es mi guía ¿Amigo? ¡Au! 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 ¡Me maté juntas con mi amiga! ¡Amiga! ¡No te vayas sin mí! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Amiga! ¡No me esperes! ¿Amiga? ¡Ah! ¡Se cayó! ¡A tocino! ¡Está! ¡Amiga! ¡Toma! ¡Amiga! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Uy! ¡A la delantera! ¡Hola! 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 ¡Hola amiga! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Pixitas! ¡Amigo Pixitas! ¡Solo salta! ¡Piu! ¡Piu! ¿No te acuerdas? ¡Ay! ¡Qué es Mica! ¡Amiga Pixitas! ¡Por favor guía mía 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 Tú me guías, amiga Pixitas Con tu, ay, Dios mío Entro, entro, entro Espero, espérame Amigo, amigo Pixitas Amiga, vamos a salir Amigo Lo hice Sigue el ritmo Uno, y dos, y tres Ay, Dios mío Tú siempre con tus nada, nada Tenemos que irnos Para acá Amiga, obédéceme Amiga, al menos Tú sabes sí guiarme No, es un salto tan fuerte ¿Qué te ha dicho sobre no saltar? Ya no importa Toma Ya me seguirán Hola Ahora es para este lado Eso dolió Espero que no me pongan al final Ah, cierto Sí me ponen al final Qué locura Amigo Tocino Ay, Dios mío Entro por acá Amigo Ah, creo que saltó Saltó Llegó a las tuberías Yo los espero acá Ah, creo que sí lo hizo Me voy ¡Ah, amigos! Qué miedo Qué miedo Ay, tocino Tú tienes magia Por acá voy a ver Y tristemente ¡El tocino salió! Tocino Tocino Te estoy observando de acá No, 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 no Muévete Ay, amigas Amigas ¿Por qué esperan acá? Ay, creo que nos pusieron reiniciar Amiga Salta Otra vez Salta Y calcula Y calcula Amiga Por acá es así 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 Amigo Ay, siempre Como siempre se mata Salta Y luego salta Amiga Ay, a ver Enseñaré Volveré Soy tan esparta Como nunca ¿Y te gastes? Ay, ya Así, mi amigo Amiga Y luego salta ¿Qué te parece? Ay, ya lo lograste ¿Quieres nadar? Como siempre nadas Vamos Ay, va Hola, amiga Amiga ¿Cómo la mulas? Tú eres esparta Esparta Quiero que avances Chao, amiga Ay, amigo Amiga Amiga ¿En dónde? Amiga Yo sé Yo soy tu guía Amiga Por siempre Ay Me mato Alguien está Y A que me ayuden Ah, gracias Voy a seguir solo el recorrido Que ya no me importa Que me hayan dejado Lo importante es que pase el recorrido Allí Ni, ni, ni Ay, camina Camina Ya Ojo Que nadie me está esperando Ni la tosina Ay, bueno Como me dejaron a mí Yo lo haré Chao ¿Alguien me está esperando acá abajo? Ah, no Tampoco Pero lo voy a hacer para ver qué pasa Igual que Uno Y dos Dos Y tres 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 Y cuatro Y cinco Y cinco Y cinco Y Amiga Amiga Me mataron Me maté Ay, de vuelta acá Voy a intentarlo Pasarlo A ver si alguien me espera En la ¿Hola? A ver Ayúd ¿Vieron que me caí? ¿Vieron que me caí? No Ayúdala 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 Salta Caballito Salta Ay, amigo ¿Cómo te lo espera? A, 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 a ¿Hola? ¡Ah! Te espero Mejor es que subas por las escaleras Ayúdala ¿Qué? ¿No puedes presionar un simple botón? Ajá Ajá Por las escaleras Por las escaleras Brinca, brinca Mi mamá Mi mamá La, 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 la ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Mi recorrido Ah, ah, ah ¿A dónde se fue? Salta Y brinca Uno, dos Y tres Tres ahí Tres allá Tres por aquí Tres por allá En la aventura De acá Nya, 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 nya ¡Ah! Salta, salta Por acá Salta, salta Por allá Salta, salta Brinca Salta, salta, salta Y por acá Ayúdala ¿Hola? El docino pasea Por acá Y por allá Está por acá ¡Oh, my God! ¿Tú me guiarás? Tú me guiarás ¡Tú me guí! Espera, ¿no entra? Tocino Tocino Espera, espera, ¿te ves? Ay, tocino Debemos pasar el nivel, Tocino Baja, baja Yo también bajo Y Tocino, sé que te vas a morir Me mato, por favor Dios mío Ahora me lo puse ¿Qué? Hay una amiguita que siempre se mata Ay, ay, yo la apoyaré Tocino ¿Por qué me empuja siempre? Pero es un Tocino Millonario Por acá Y por allá Siempre Las aventuras Corre Salta Y salta Por acá Ña, ña, ñau Ña, 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 ña Soy experta Tocino Tocino ¿Sigues ahí? Ay, Tocino Siempre Tocino 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 Y salta Tocino Esto es más difícil Yo lo sé Que tú te matarás Por sí solo Por favor Me acompañas Tocino Yo te guío Para abajo Para abajo Por acá Por acá ¿Dónde estoy? ¿Espero mi tanguí? Se mató Espero que no me pongo en el fin Geumit Siempre 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 yo me mato Pero voy a pasar el nivel Siempre que me mate Para siempre La prisión de barra inundada Todos Dos Andy Capibara no están Capibara No están listas En los saltos Anda Capibara 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 ¿Espero que? ¡Solta! ¡Sé que voy a morir! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿De ninja? Salta, salta Por acá ¡Ay, tú sí! Ay, no Es muy fuerte Nadie me va a esperar Todos comienzan acá Na, 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 na Comienza acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco Andrés ¡Alta! ¡Amiguitos! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¿Hola? No, me mataron ¿Hola? ¿Qué? Estoy llenando ¡Suelta, salta! ¡Suelta, salta! ¡Suelta! ¡No! ¡No! Pero no No importa ¡No! ¡Lo mató! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Cuándo estaba la policía? ¿Cuándo estaba la policía? ¡Corro, corro, 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 corro! Corro, 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 corro Corro, 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 corro Corro, 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 corro Luego, cuando corro Me subo a las escaleras Corro, corro, corro Corro, corro, corro Eso, me subo Y le, 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 le Salto acá Salto acá Y salto por las partes ¡Nanana! ¡Bye, bye! Ay, pium, 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 ¡ah! Ay, amiga, ¿por qué? Picsitas, vámonos. Picsitas, vámonos, Picsitas. Hola. Picsitas. Eh, te esperaré acá hasta que venga. Picsitas es muy enana. Tú, 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 tú. Salta, 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 salta. Picsitas. Ah, ya se fue. Entonces yo... ¡Picsitas! ¡Picsitas! Picsitas. Picsitas se extrajo. ¡Picsitas! Yo te gano. ¿Picsitas? ¿Salta? ¿Salta? Debo de pasar el nivel para ver qué pasa. No me lo pasé. Uy. Ay. Bueno, esta vez me voy a fallar. Uno, uno, y dos, y tres. ¡André! Universo. Universo. Dime qué soy. Chao. Universo. 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 Ay, mira, ahí está el tocino Ya que nadie está acá, voy a aprovechar Están subiendo las escaleras Ay, Dios mío Policía, me atrapa Ahí está Yo lo he guío ¿Por qué me miras así? Ay, Dios mío Vente para acá Bueno, yo te hago un permiso Salta, tocina Salta, tocina Y vámonos, tocina Tocina, ¿a dónde te huiste? Ah, sí, voy para abajo Yo te espero acá, tocina Que yo soy responsable Yo te inspiraré Y clica Ay, 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 ay Tocina, siempre te caes Siempre, siempre Mejor yo ya eso Yo le guío cuando ya aparezca Bye, bye ¿Qué pasó? ¿Tocina? Ah, ya Quiero subir de nuevo ¿Cómo subo? Sí, escala Espera, yo no puedo ir Uno, dos, tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ay, Dios mío Por favor, universo Dime que soy Universo, dime que soy Soy nomás Roblox Pero yo quiero morir Por favor Mejor yo lo espero abajo No, espera No hay cómo volver Tocina Chau Tocino 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 Salta 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 Salta